El COVID-19, SARS 2.0, o como la gran mayoría de personas lo conoce, virus coronavirus, se ha expandido por el mundo entero, y ha infectado a cientos y cientos de personas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de hoy, miércoles 8 de abril del presente año, existe en el mundo, más de un millón 500 mil infectados y más de 90 mil muertos por causa de ese terrible y mortal virus, y las cifras de estas, siguen y siguen creciendo, con el transcurso de las horas. Este gran avance y letalidad, por parte de ese virus, ha llevado a muchos científicos de diferentes países, a deducir, que en realidad, aquel virus, es sin duda alguna, una oscura y eficaz arma biológica. Ahora bien, un arma biológica, es un virus, bacteria o cualquier otro organismo derivado de alguna enfermedad infecciosa, al cual, por medio de la ciencia oscura y malintencionada, se le ha modificado genéticamente, y se le ha convertido en un virus muchísimo peor, un virus super perfecto, un virus altamente destructivo. Así pues, dicho virus modificado, tiene la capacidad de crear una pandemia a nivel mundial, pues, su nivel de contagio es muy elevado, y su capacidad de letalidad es extremo, que incluso, va más allá de nuestra humana imaginación. Entonces, de ser el COVID-19, una verdadera arma biológica, todos los habitantes de todos los países de este mundo, están completamente perdidos y destinados a morir, pues, es prácticamente imposible, poder controlar y frenar aquel virus, y mucho menos, encontrar un antídoto, que pueda combatir la infección y los daños severos que causa el mismo, en el sistema respiratorio del ser humano.